Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal esta mañana? ¿Se escucha bien? Estoy acá en una mañana más de Visitemos y estamos en la exposición Shot Glass de Sarai Caballero y Dai Ito en Tecate. Y estamos por comenzar este recorrido. Estoy contenta de estar esta mañana nublada en Tecate, pero nublada por los chemical. Pues hay inyecciones que se hacen químicas y hacen que se ponga más nublado porque hay mucha propagación del fuego. Entonces, pero está linda de todos modos porque bajó el calor. Pero estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y con Sarai Caballero y vamos a hacer un recorrido de cierre de la exposición Shot Glass. ¿Cómo te va, Sarai? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo es que surgió esta exposición? Primero, pues todo fue culpa de Irma, la Sofía Cuéter. Ella es la responsable de esta exhibición. Todo se originó con ella. Yo tenía de amistad a Dai Ito por Facebook y la foto nerviosa que se ve frente a mí. Ok, ok, si quieres, platica. Ok, platica. Ah, pues yo conocía de ahí todo este hace un par de años. De hecho, lo invitamos a exponer en Sear, en la parte de... ¿cómo se llama? Donde montan fotos en la parte de afuera, donde está el cerco. Ajá, en el cerco. Ajá. No sé cómo se llama, galería, en algún... Ajá, algo así. Algo así. Sí, te digo, hace como dos años, tres años, me parece, ya tiene rato. Y a mí siempre me ha gustado su trabajo, soy súper fan de él, se me hace muy, muy interesante. Algo diferente, ¿no?, a lo que se ve por estos bombos, ¿no? Y, pues no sé, yo quería que se mostrara su trabajo en la Universidad de Cáceres, para que los fotógrafos se motivaran, hubieran como otro tipo de... Y tú lo encontraste por el Facebook. Sí, es que estuve en un grupo de fotógrafos en blanco y negro, y miraba mucho su trabajo, miraba mucho, y me decía, muy interesante, me gustó, ¿no?, su fotografía. Y, pues, fue cuando lo invité a la que expusieran CEAR, pues, para que más gente lo conociera, y, pues, ya, no, se expuso, y ya, ahí se quedó. Y, pues, yo todavía tenía la espirita de, o sea, de que hiciera algo... Algo más, porque te gusta mucho. Algo más acá, y es... Entonces lo contacté ahí en... En el CECUT, con Francisco, y les llamó mucho la atención, les encantó también su trabajo, y, pues, se hizo una exhibición en febrero del... Este año, sí, un poco antes de que iniciáramos esta, ¿no? Sí, este, y, pues, ya aprovechando que andaba aquí, yo le dije, Irma, pues, también debería haber una exposición aquí en Tecate. Sí, porque él es de Japón, ¿no? Él es de Tokio, Tokio, Japón. Entonces le dije, ¿qué onda?, pues, estaría bien hacer una exhibición de él aquí en Tecate. También aprovechando su venida, me dijo, ¿qué?, pero expongan ustedes dos juntos que se habían... ¡Ándale, ándale! Bueno, y, pues, así fue como comenzó todo, ¿no? Y dije, a ver si quiere, y ya platiqué, platicamos con Daíto, y sí le pareció súper bien la idea. Claro. Y, pues, fue cuando inició todo eso, pues, fueron unos... Un rato que no sabíamos qué hacer, o sea, queríamos hacer algo común, algo diferente, algo que... Como que cada quien con su estilo, pero que pudiera... Que pudiera... Acloparse, o ajá. Sí, y, ay, no sé, fue como bastante... Sí, fue como, como le digo a Irma, no sé mi área de confort, porque me dijo, nada, mujeres, nada, de lo que se hecho, quiero ver algo diferente. Claro, era una propuesta de que si te inspira Daíto, y, bueno, he de comentar que Irma Sofía no está acá porque tuvo una urgencia y tuvo que salir de Tecate, pero nada serio de salud ni nada, sino una necesidad inminente de taxes o de coche o de cosas así, ¿no? Del seguro, una cosa así de su seguro. Entonces, de automóvil. El caso es que ella siempre ha querido que se hagan diálogos en esta galería de la ciudad, ¿no? Y en este caso, pues, está este diálogo con él. Entonces, ella te propuso irte a otro lugar. Sí, la verdad que siempre había querido hacer algo de lo que se muestra en esta exhibición. Siempre lo había querido hacer, pero nunca me había atrevido, porque, no sé, siempre tenía un estilo, siempre me ha gustado tomarle fotos a mujeres, expresar su feminidad, su libertad, y en esta ocasión, pues, fue algo diferente. Claro, conservando mi estilo y siendo yo misma, ¿no? Fue como salió esta exhibición. Estas son las fotos de Daíto. Él se inspiró en lo que platicábamos, en lo que teníamos en nuestras conversaciones, en lo poco que me conocía. Y yo me inspiré, y mi esposo, porque mi esposo también participó, René Arturo Crosway, que participó en lo que hizo el cuento y trabajamos en colaboración él y yo. ¿Y cómo fue que salió, o sea, esta relación de la fotografía con la literatura? ¿Por qué se les ocurrió? Porque además de que es como, es un recorrido fotográfico, es como una narrativa, como de un sueño, como de una misma imagen que se repite en diferentes momentos, pero tiene más un carácter de instalación, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que lo conectaron con un cuento? Pues, esa es la manera en que trabaja Daíto. Ok. O sea, él lo que hace más es como desarrollar su tema, ¿no? Y en mi caso, en todas mis series, siempre he puesto a mi esposo a que, hey, hazme mi texto, quiero que hagas esto y lo otro. O sea, yo le cuento todo lo que siento y lo que quiero y él lo redacta, ¿no? Porque yo no soy buena para escribir. Y él tiene esa facilidad. Sí, él escribió muy bonito. Muy bien, pues, ¿qué te parece? ¿Leemos primero el de Daíto o quieres leer el de...? Ajá, podemos leer el de Daíto, no sé si... Ok. Y podemos ir viendo, o lees tú, bueno, veamos el de Daíto, y vamos viendo su obra, nada más que ahora te toca a ti agarrar el teléfono y yo leo, ¿no? Pero para que se escuche, hay que estar cerca, ¿no? Entonces dice, puedes subir a las nubes si bebes este cóctel. En realidad, para ser más precisos, podrás ver una rampa hacia las nubes si te tragas todo. Me dice esto con una expresión muy solemne en su rostro y luego comienza a contarme más. Se puede ir a cualquier parte cuando se sube a las nubes. De hecho, es más fácil caminar sobre las nubes que caminar sobre la tierra. Puedes caminar a lugares que están muy lejos. Además, hay un mar en el cielo. Puedes encontrar un puerto a poca distancia donde puedes conseguir un bote. Y nos podemos acercar al bote, ¿no? Ah, porque allá hay un bote. Es como llamar a un taxi. Simplemente levantando la mano en una puerta, llegará un bote en un minuto. Y viaja sobre cada colina y mar en las nubes. Más delgadas, son tan resbaladizas que tiene que mirar con cuidado en donde coloca los pies. Debe recordar, traer una muda de ropa. En cada caso de que descienda de las nubes a un clima más cálido. No le preocupan los climas más fríos. Una vez vio un perro dorado y brillante corriendo por las nubes. Es muy difícil obtener los ingredientes para el coctel, confiesa. Necesita una roca de forma extraña del desierto y una teja de madera arrastrada por el viento desde una casa en un país tropical. Lo más importante es determinar la fecha y hora correctas para preparar el coctel. Él habla tan en serio que me inclino a creer que sus historias son ciertas. Pero luego cambio de opinión. Subiendo a las nubes, me sonríe como si estuviera leyendo mi mente. Traga el líquido que queda dentro de un trago grande y vuelve a poner el vaso sobre la mesa. Luego me dice, subamos a las nubes. Algún otro día, el viento es demasiado fuerte esta noche. Las noches ventosas siempre me recuerdan a él. El coctel, el encaballito y subir a las nubes. Eso es lo que Daí Ito escribió en relación a esta conexión con las pinturas, ¿no? Digo, con las fotos. Buenísimo. Y ahora, ¿qué? R.A. Crosswhite. Ajá. Este es lo que es mi serie. Y les voy a contar un cuento. Hace tiempo cuando niño gustaba de crear historias con las gotas que se deslizaban por la ventana en días de lluvia. Cada gota una historia, cada historia un sueño. Había gotas en caída libre, otras que nunca llegaban a su destino y quedaban varadas a media ventana. Las que caían en zig zag de un lado a otro, siguiendo una melodía en cada pausa un tono. Cuando la tempestad era muy severa, azotando ventanas y puertas, pensaba en las nubes como fábricas de agua donde pequeños seres de algodón trabajaban. Cuando el desecho de agua llegaba a sus límites, abrían con puertas jalando fuertes cadenas para rociar la tierra, ignorando todo lo maravilloso que creaban. En ocasiones algo fallaba y perdían el control de la fábrica, originando explosiones eléctricas, impactando con otras fábricas. A mí me daba un horror tremendo. Aún así imaginaba caminar en las nubes y volvía a ver las gotas caer por la ventana. Y diseñar mis propios sueños con cada huella que dejaban, en cada planta, en cada árbol, en musgo, en la piedra, en el hueco de un tronco, en ese olor a madera mojada, tierra húmeda, aún azul, casi verde. Entre sueños llegaba su voz, con sabor aguardiente, el vaso vacío en su mano, el cielo entero en su mirada plasmada en el camino que vengo cargando. En cada paso su grito, como un disparo en el alma. Anhelaba el viento, anhelaba el invierno, perdón, en el mismo invierno de esa casa vieja, llena de hollín. Esperaba la lluvia para poner en cada gota una partícula de sueño, un pedazo de este ser que se fragmenta, cual ventana que se lleva el viento. Por R.A. Crosswhite. Ándale, qué tal, qué bonita, qué bonita forma de locución entre los dos, la lluvia, la gota, tanto de Daíto, contigo, como de Angó, como le conocemos a algunos a R.A. Crosswhite, que es escritor aficionado. ¿Verdad? ¿Es un escritor? Ajá. Sí, sí. Literatura. Ah, ok, ok. ¿Pero ha publicado? No, no le gusta. Entonces es aficionado. Lo obligo. Lo obligas a que haga. Pero bueno, y entonces, ¿cómo te sentiste con estas fotografías, que están muy suaves? ¿Y cómo decidieron los tamaños, Saray? ¿Por qué los tamaños son unos más chicos y unos más grandes? Eso fue idea de Daíto. Ajá. Bueno, sí queríamos hacerlo más grandes, así, en diferentes tamaños, pero su idea fue hacerlo en forma de nubes. Entonces, si se fijan, es como que da la impresión de ser nubes. Ok, ok. Nubes cuadradas. Ajá. Ajá, esa era la idea. Sí, esa era la idea. Y pues yo me sentí encantada con esta serie, la verdad era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y no me había atrevido por una u otra cosa. Y créeme, fue difícil porque primero hice una serie de fotos y fue cuando me puse, como que quería trabajar con mi esposa. Sí, siempre había querido hacer algo con él porque me gusta cómo escribe y de lo nunca había logrado ese clic. Entonces, primero hice una serie, platiqué con él, le dije lo que sentía, lo que quería expresar, para que me hiciera un texto. Y fue cuando salió con el, con este fragmento de cuento, bueno, no estaba tan completo, no era, sí, todavía le di unas pulidas, ¿no? Y me encantó, quedé encantada con el cuento. Entonces, le dije, no, es que estas fotos que, las fotos que había hecho de un principio no, no me parecieron buenas. Ya sabes, es uno de los fotógrafos que se exigen. Están bien suaves. Entonces, en el espacio donde yo vivo, todas mis fotos, así me llevé a mujeres, siempre he nacido en el espacio donde yo vivo, que es lo que yo tengo a mi alrededor y lo que platicábamos cuando fueron a mi estudio. Porque esta es la segunda parte de Saray Caballero, fotógrafa tecatense. Sí, sí, nací en Tijuana, viví en Tijuana. ¿Tijuatejanense? Aquí ya tengo nueve años, entonces, porque ya me, ya me hice de Tecate. Ok. Entonces, todas las fotos, es todo esto en mi entorno, así, las piedras. Y pues mi modelo y mi gran inspiración, pues es mi hijo y mi esposo también, que sale ahí en las fotos, son mis modelos. O sea, estas patitas son de ellos. Sí. O sea, de una manera u otra hay un como registro familiar, pero cruzado por el arte, la poesía y la dupla con Daíto, que también hay un asunto sonoro en la exposición. Ah, sí, claro. A ver, vamos, cuéntame un poco de eso. Estos fueron sonidos que él grabó en Tokio, no teníamos nada planeado, esto se hizo un día antes, pero sí queríamos, o sea, Irma nos pidió que ella quería meterle música, este, nos dijo, quería hacer algo diferente, nada más, porque no nada más fueran, este, fotografías. Entonces, nos dijo, hay que hacer algo, y Daíto grabó sonidos de Tokio, y se escuchan, y yo grabé sonidos de, pues, de lo que me rodea, ¿no?, de mi ambiente. Entonces, se pueden escuchar sonidos del agua, en mi casa, fue más rural, sonidos del agua, de las plantas, de pisadas, más natural, más, y los sonidos que se escuchan de Tokio son de estación de tren, de restaurante, voces, es un contraste, de hecho, ahí grabó mi puerquita, ¿se escuchan? Sí, sí, se oye. Una puerquita. Ajá, ¿cómo se llama? Big Mama. Big Mama, guapísima Big Mama. Y este, y esto fue con la ayuda de Daniel, Daniel, sí, Daniel Reveles, perdón, perdón. Daniel Reveles, este, Dani nos ayudó mucho con la música, él fue el que nos apoyó en eso, muchas gracias, Dani. Dani, Dani, y este, y a mi esposo también, como toca la guitarra, pues, le metieron sonidos, es, mi esposo le mete sonidos de guitarra, y el bajo, Daíto, porque Daíto es músico también. Ajá. Entonces, pues, se hizo algo, se hizo una exhibición completa, ¿no? Nos dice Hardwick que si pudiéramos hacer un paneo de cada pieza, entonces, ¿y qué tal si...? ¿Quieres que no hay? No, no, yo, solo como dejar la música con... Porque dice, me gusta mucho el tenso de cada fotografía, efectivamente. Perdón que no lo había visto antes, estaba un poco distraída de... Se ve un poco el reflejo de... Ajá, de los focos. ¿Quieres hacer tú? Voy a hacer aquí un recorrido. Lo quieren hacer despacio. Quieren ver a todos los recorridos. Esta exhibición es... Esta parte es de Daíto. Fotógrafo de Japón. Te esfuerzo. Mira y... Cada parte es de neutralidad. Te esfuerzo. Prof tuckes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.